Fernando, ¿qué hay dentro de las bolas? ¿Eres policía secreta? Es policía. No, secreta no, es de Ávila. O sea, ¿y cómo acaba un polic... No, porque hoy ha dicho todo el rato que viene aquí, que él es policía, que ha venido con su hija y que todos te están poniendo bromas con drogas y que él dice que ya vale ya de saltar el consumo de drogas y todas estas cosas, pero hacemos chistes, pero se ha ido tranquilizando. Te van a ascender, tío. ¿Te podrían ascender, Fernando? Sí, por defender los intereses del bien y del Estado de Derecho. Por eso no ascienden. Oye, eres un máquina, tío. Perdona que te he confundido, pero me encanta tu trabajo. No, no, que joder, que lo haces de puta madre. Muchísimas gracias. Las buenas horas. Es que es el de Celda de la Voz. ¿Con quién me confundías? ¿Con el de Ayrval? Sí. Me confunden con el de Ayrval. Sí, tío. Me dicen, hostia, tú eres el de Ayrval. Y a veces se ponen tan violentos que les digo al final, sí, soy el de Ayrval. Y no tengo nada que ver. Por seguir avanzando. Porque te confundas. Gente que te dice, ¿cómo que no eres tú el de Ayrval? Claro. Sí, sí. No sé si has visto al principio del programa. Sí, sí, vi el arranque. A ver, hay una persona como Esther, ¿no? Esther, yo te transmito la información en seco. Esther ha venido aquí y... Esther, no vale la pena, tío. Es una vida muy... De verdad, somos neuróticos. Es que estaba fascinada, ha dicho, ojalá poder ser... Pero es todo fachada. Luego soy una putísima mierda de persona. Tengo un olor corporal. El olor corporal que tengo yo es una cosa... Es desagradable. Tengo cara de chungo, tío. Y me muero. ¿Cómo, cómo? Pues para hacer las rayas aquí. Eso me lo dijo uno. Me lo dijo uno que... Eh, tienes la cabeza así para hacerte las rayas, ¿no? Es que son muchos papeles y ya la gente... Es que ya, tío. Ya, es verdad, es verdad. Esther, ¿qué hacemos? Es que, claro, él mismo se está descartando. Amor platónico. Claro, va a tener que dar... Oye, pero démonos una oportunidad, yo que sé. Ojo, eh. Nos puede casar David. ¿Quieres subir un momento? Por lo menos que os conozcáis. Yo no veo bien. ¡Sube, sube, Esther! Yo te ayudo a subir. Vamos de la mano ya. Vamos de la mano para que veas que me sudan las manos. Todo el movimiento, eh. Vamos, hay que ir así, hay que ir así. Por favor. ¡Bravo! Bueno, estamos juntos. Y no sé... No, además luego podremos contar. Ocurrió aquí, fue... Sí, la verdad que va a ser algo... Sí, nos va a ir bien, nos va a ir bien. Algo fugaz, en principio. Bueno, es verdad. Yo quiero cortar al acabar el programa ya. Ah, vale. Una relación de 30 minutos. Oremos el palipé, queda todo guay y ya está. ¡Bravo! Eso es. Dios. Dios. Qué situación tan violenta. Antes he visto... Antes he visto... ¿Has visto lo de... Que me ha dicho un amigo... Lo del árbol este? Sí, se lo estoy promocionando un árbol. Oye, que tú eres compostelana, ayúdame. Es que me lo han dicho antes. Claro que sí. Hay un concurso europeo. Sí. A mejor árbol de Europa. Sí, cierto. Bueno, cuéntalo tú. Hay el... Esto es muy bonito, ¿eh? O Carballo do Banquete, en Consho. Ahora los votos son secretos. Mejor árbol europeo. Y os tenéis que meter en una página web, que ahora no me acuerdo, ¿no? Y votáis por el árbol de compostela. Tenéis que votar donde está mi cámara. Son todas, todas. Gracias, todas mías. Esto... ¡Votad! Es la primera vez que pido un voto. Votad por el... Enteraros, que estamos con una entrevista. Muy bien. Pero... Es que es una... Joder, pero está guapo el árbol, ¿eh? Es un árbol muy bonito, ¿eh? Sí. A ver, por una foto de un árbol. ¿Cómo se llama el árbol? El árbol Carballo do Banquete. ¡Vaya árbol, niño! Sí, 200 años, tacatá... Y con... ¿Cuál es la... Ah, pero... Ah, pero sabes tú ya promocionándolo. Sí, hice una promo. Ah, no lo sabía. Sí, me llamó el Concello de Santiago. Joder, que tienes que hacerte una, que eres compostelano. ¡Implícate! La puedo hacer ahora, ¿eh? Hazla, venga. Un olivo o algo. Voto al Carballo. ¿Qué tengo que decir? Ayúdame. Pues eso. ¿Cómo se llama la página web? ¿A quién hablas? A... ¿Están pensando en otra cosa esa gente ya? Alexis. ¿Eh? Three of the year. Three of the year. Three of the year. Bueno, pues dilo tú. Que yo hice GBP y BUP. Y nada más. ¿Cuál es tu nivel de formación? BUP. No, hice COU. Curso de orientación universitaria. COU es como... No, he estado en paz en la universidad, pero ahí ya no llegué. COU es como bachillerato de ahora. Sí. COU es como bachillerato. Vale. Igual lo podría hasta decir en galego, ¿eh? Venga, trae. Pero no me acuerdo de si... Pues entonces en inglés. Ayúdame tú. Venga, yo voy traduciendo. Vale. Vale, pero... Ah, que no se te vea, ¿no? Vale. Amigos. Amigos. ¿Qué es eso? ¿Qué haces? Perfecto gaita. Es típico flipado de la cabeza. Estoy haciendo una gaita. Sí, gaita de souvenir. ¿Qué gaita es esa? Gaita de souvenir. A ver, hazla un poquito más. Bueno, ojo, ¿eh? No, lo vas a petar, tío. No la hagas, no la hagáis, no la hagáis, que me vuelvo a locos. Si es por darle un poco de... Al final, sí, cuando termine, hacéis un golpe de gaita. Trio de Gier, Carballo de Banquete, en Santiago de Compostela. Amigos, amigas... Traduce, traduce. Amigos, amigas... Ah, se dice igual, claro. Meus nenos, meus nenas... Vale. Estamos muy orgullosos. Estamos muy contentos. Orgulloso no es lo mismo, ¿eh? Estamos muy orgullosos. Estamos muy empoderados. Es que no es lo mismo, no es lo mismo. Es que como que tiene todas esas palabras. Estamos muy orgullosos de presentar ante Europa un árbol tan imponente como... ¿De dónde era? De Santiago de Compostela. Estamos muy orgullosos de presentar ante Europa un árbol tan imponente como el Carballo de Santiago de Compostela. El Carballo de Banquete de Concho. Estamos muy orgullosos de presentar ante Europa un árbol tan imponente como el Carballo de Banquete de Concho en Santiago de Compostela. Dilo, dilo, dilo. Bueno, se dice igual, sigue. En galego normativo se dice igual. ¿Cómo puedo acabarlo para que tenga un giro gallego? ¿Algo muy gallego? ¿Alguna frase? ¿Alguna frase que en gallego suene muy potente? Gracias por... Y al final dices... Era millón morrer. Vale, vale. ¡Que viva el Carbaño! Vale. Eso lo dicen en A la Merda. Lo de la negra sombra, todo. O sea, los gallegos al final tenemos que decir una cosa triste. Era millón morrer. Vale, lo digo al final. O malo será. Malo será. Malo será que no gane. Y tú lo traduces. Buah, chaval. Va virgen eso. Pero qué... O sea, pero son gaitas de yonkis. Hostia, tío. La gaita yonkis. Hombre, son gaitas de yonkis porque estamos promocionando el Carballo, ¿no? Claro. Bueno, no lo he entendido siquiera. El Carballo. Ah, el Carballo. Ah, el Carballo. Ah, el Carballo. Vale, muy bien metido. Me parto, me parto. Vale. Esto es lo que queríamos decir. Y... Pedimos vuestro voto para el Carballo. Para el Carballo de Conxo. Carballo do Banquete de Conxo. Eso es. Muchas gracias por vuestro voto. Muchas gracias por vuestro voto. Y que viva Galicia, malo será. Viva Galicia, C y B. Eso es. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Juan, mira, mira. Dios. Vale. A ver, ¿cuánto nos queda? Dos minutos. Lo siento. ¿Te bañan mucho en bañera? No, nunca. Nunca. Porque no tengo paciencia yo para la bañera. Porque mi padre era un psicópata. Éramos cinco hijos. Entonces el tipo quería que acabáramos pronto de ducharnos. Nos decía, tenéis que ducharos rápido. Entonces le cogí manía a las bañeras porque si te pentías en la bañera te reventaba la puerta mi padre. Así es. Un auténtico psicópata mi padre. Pero es que... Sí, sí, sí. Bueno, en el buen sentido. En el sentido bueno de... En el sentido psicópata bueno. Pero... Porque quería ducharse él. No, porque yo qué sé. Todo tenía que ser... Todo tenía que ser rapidísimo. Yo heredé eso. Si tenías que estar a la una en la Coruña salía... A la una del mediodía en la Coruña salías a las ocho y media de la mañana de Santiago. Era un tipo de la velocidad de que había que llegar. Y entonces lo de la bañera... Pero Luis, yo creo que ya... ¿Tú qué edad tienes? Tú eres que tendrás 50. Yo 55. Tipito, ¿eh? Vosotros no estáis nada. Bueno, Esther. Siéntate, por favor. Sí, perdón. Tienes muy buena planta, Luis, eso es verdad, ¿eh? Tú no estás nada mal, tampoco. Yo estoy bastante bien, sí. Pero yo creo que tú ya a estas alturas de tu vida... Sí. Ya podrías un poco liberarte de esa herencia paterna, digamos... Y empezar a disfrutar del tiempo libre. Luis, a darte un baño tranquilo, mirando a España. Oye, pues lo voy a estudiar. Porque sí, oye, pues nunca lo hago. Claro. Darte un momento para ti mismo. Pensar en tus cosas. Pero me gusta más lo que sé, bañarme en el mar. Me tiro mucho tiempo del agua. Pero una semana no tiene nada que ver, perdón. Pero un bañito tranquilo en casa. ¿Qué manía tiene con que me bañe? ¡Báñate! Un bañito, te coges un libro, te lees un poco. ¡Que te lo juro, por Dios, que me voy a bañar! ¿Cuándo? Mándame una foto. Hoy, mira, hoy que los compañeros de ficción me pusieron hotelazo, tengo ahí una bañera, te mando a foto. Mándame una foto. Pero no tengo su teléfono. Pero mándame... Ahora te lo pasamos. Ahora te lo paso. Te lo juro por la memoria de mi madre, que te envío una... ¿Me lo dices en serio? Hostia, yo siempre. Los cósmicos ya sabes. Mándame fotos en la bañera, ¿eh? ¡Qué homicidio! Pero pon bastante espuma, que no sea fotopolla. Claro, que no sé qué... Vale, vale. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Lo haré.